en este vídeo conocerás la ilama que también podría llamarse el manjar de los dioses o la fruta milagrosa conocerás sus propiedades curativas sabrás en qué lugares las encontramos de manera silvestre los países en que se producen y los meses que las podemos encontrar maduras esto y mucho más no te pierdas el vídeo estará muy pero muy divertido amigo bienvenido en este vídeo te quiero mostrar una fruta exótica llamada ilama la encontramos en todo lo que es centroamérica te voy a mostrar que es un fruto que aún nace nace solo si bien es cierto hay personas que ya tienen sus huertas y en sus huertas han sembrado esa planta ese fruto que se llama ilama yo te voy a mostrar que en estas regiones todavía las podemos encontrar de manera silvestre que han nacido solas sin que la siembre del ser humano bueno acompáñame mira este vídeo para que te des cuenta allí las más blancas y las más moradas ahorita vamos a entrar aquí mira aquí podemos ver ya se ve que ya están madurando las hilama este es un árbol de hilama de las cuales ya están lo que ya madurado y se han pasado bien ya vinieron a cortarlas este es un árbol que nació solo aquí en el campo mira vamos a ver si podemos encontrar una hilama todavía al parecer ya ya todas se las han cortado o bien se han caído mira allá en lo alto podemos encontrar una todavía mira ahí está mira esta es una de las hilamas blancas vamos a ver si encontramos otro árbol que tenga más mucha aquí ya se pasaron al parecer miren amigos hacia allá abajo está otro árbol de hilama voy a ver si tenemos suerte y todavía tenga alguna hilama ya que pues ya al parecer ya se están pasando algunas hilamas y otras pues ya se las cortaron ya que como te digo estas son de plantas silvestres del campo que nacen solas no tienen dueño cualquiera puede pasar y llevarse una hilama voy a buscar la manera más segura para ir ya estoy cerca del árbol ya estoy a punto de llegar mira aquí está este es el árbol de hilama es de hilama moradas ahorita vas a ver mira aquí está aquí tiene su hilama por allá mira podemos ver otra otra hilama morada son unas enormes mira por allá abajo está otra enorme hilama te lo voy a mostrar amigos para que no pienses que el señor barbudo te engaña te miente mira qué enorme y la mota amigo ahora le que suerte la mía solo que le falta esta ya están buenas ya se pueden cortar cuando cuando comienzan a rajarse ahorita como puedes ver mira todavía no tiene ni seña que se esté que se esté rajando pero mira qué enorme y la mota y la ama morada al parecer este árbol solo solo tiene tres y la ama no he hecho muchas o tal vez ya vinieron y se llevaron algunas no creo pues bien para conocer un poco más acerca de la hilama me he metido una página de internet aquí dice fruta prehispánica en el combate al cáncer el manjar de los dioses o la fruta milagrosa podrían ser los nombres que se le darían a la hilama un fruto prehispánico que además de ser muy sabroso al paladar posee propiedades anticancerígenas que están en proceso de estudio y que también sirve para la recuperación de suelos erosionados además cuenta con propiedades antivirales antibacterianas larvicidas y fitotóxicas hace 12 años investigadores de la universidad autónoma de chapingo uach y de la universidad de ciencias y artes de chiapas iniciaron un proyecto que les permite descubrir las bondades de dicha fruta la cual únicamente crece en climas tropicales colima estado de méxico guerrero y chiapas son las entidades del país donde se puede encontrar de manera silvestre a la hilama una fruta que pertenece a la familia de las anonacias también se desarrolla en otros países como el salvador y guatemala en ninguna otra parte del mundo se produce pues bien amigos ya vieron que no les miento estamos en guerrero aquí en guerrero hay muchísimas y lamas en los árboles silvestres si te encuentras en uno de estos estados acude al campo para que encuentres alguna fruta alguna bonita y lama o si no acude al mercado te voy a mostrar como ya hay muchas en los mercados pues bien amigos como te habrás dado cuenta me encuentro un árbol de hilama silvestre esta es de la variedad de las hilamas moradas el árbol mira ha nacido solo en el campo nadie tuvo que sembrarlo de estas hilamas ya las han domesticado y podemos encontrar muchas en el mercado en este momento hay muchas maduras en los meses de septiembre y octubre ya puedes acudir a los mercados y disfrutar de tu rica y deliciosa hilama también si algún día sales al campo y te encuentras con un árbol pues fíjate cuando ya comienzan a rajarse de por ahí miras comienzan a tener alguna alguna ranura por ahí ya las puedes cortar ya están sazonas y como al día siguiente o a los dos días tú ya puedes disfrutarla ya quedan maduras bueno amigos te lo recomiendo mientras te muestro para que veas como ya hay en los mercados hay moradas y blancas es el tiempo de las hilamas hay la más blanca y la más morada a como tienen las hilamas a 20 y estas todas a 20 aquí a 25 y esta ya está madura se puede comer ah caray pues ya vieron amigos hay hilamas ya pueden venir al mercado a comprar sus hilamas ya cuando ya están buenas mira están rajadas y 20 pesitos baratas pues miren ya está ahorita las vamos a probar bueno amigos como puedes ver ya compré una hilama blanca ahorita vamos a comprar una de las moradas para que veas que hay hilamas incluso voy a ver una que me gustó acá a ver si todavía está estaba más grande es de las moradas mira aquí está que estas son esta esta es una hilama morada miren nada más que chulada bueno amigos te estoy mostrando de que hay hilamas ven ya por tus hilamas a los mercados pues bien amigos ahora que ya saben todo lo que tenían que saber de la hilama voy a probar una de mis hilamas preferidas mira las moradas tienen casi el mismo sabor las blancas y las moradas solo que yo prefiero las moradas me gusta el color que tienen internamente pues ya amigos mira la voy a partir para que veas cómo está de preciosa por dentro mira más que chulada ya la estás mirando amigos mira un color tan tan precioso moradito y son muy riquísimas es por eso que le llaman el manjar de los dioses pues bien amigos espero te haya agradado este vídeo te sirva de algo la información ya acude por tu hilama a los mercados antes de que se pasen me gustaría que te suscribas a mi canal para que veas vídeos de actividades relacionadas con el campo y uno que otro vídeo sorpresa recuerda este es el canal del señor barbudo por el momento me despido cambio y fuera